Y tenemos información de último momento que llega a la sala de redacción de TN23 y todo esto con respecto a caso en donde se ven involucrados mareros del barrio 18. Pero para tener más detalles al respecto de ello, nos vamos a enlazar con nuestro compañero, el periodista Hugo Morales, quien se encuentra en Torre de Tribunales para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Hugo, muy buenos días. Gracias amigos por el cambio en el estudio. En el Tribunal Primero de Mayor Riesgo continúa el desarrollo del juicio en contra de supuestos integrantes del barrio 18. En esta oportunidad el Ministerio de Público presentó a algunos de sus testigos quienes participaron en primer lugar en las capturas que se originan en el 2013. Uno de los peritos da a conocer que al momento que se llega a una vivienda en la cual estaban algunos de los procesados, estas personas toman como rehenes a dos personas que eran los dueños de esta propiedad. Al momento que los logra tener de frente, les indican que dejen a los rehenes en libertad y que no se estaría provocando un intercambio de balas. Asimismo informaba que otros dos presuntos integrantes del barrio 18 intentan escapar por lo que es el techo de la vivienda y se les da la persecución a estas personas para poderlos capturar. Al finalizar las capturas pues se dan las incautaciones de diferentes objetos ilícitos, entre estos unas armas de fuego. Un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses da a conocer de que él estuvo a cargo de la investigación y logra detallar el registro de las armas incautadas. Una de estas llama la atención de los sujetos procesales que es un arma semiautomática. A criterio del perito pues esta arma funciona a gran potencia, tiene un gran calibre, lo cual pues al parecer fue utilizada por esta estructura criminal que es el barrio 18. Mientras los peritos del Ministerio Público pues presentan sus argumentaciones ante los integrantes del Tribunal de Mayor Riesgo, Grupo A, algunos indicados se logra observar que están durmiendo dentro de la carceleta. Esto pues se lo hará evidenciar porque en otras oportunidades están haciendo, están hablando, están riéndose dentro de la carceleta extremo que hoy no se pudo registrar porque algunos, como les repito, están durmiendo, mientras el Ministerio Público pues presenta a sus testigos para poder demostrar que ellos son responsables por hechos de asesinato y cobro de extorsiones en diferentes puntos del país. Sería la información compañeros, regreso con ustedes al estudio principal.